Mientras que continúa la incertidumbre de alguna de las personas que residen en la zona fronteriza, ya que se llevó a cabo el cierre de la puerta haitiana, donde camiones cargados de mercancías se encuentran varados, esperando para poder cruzar hacia Haití mercancías incluso que se pueden dañar. La solución definitiva es, vamos, abrir la puerta. ¿Por qué? Porque si quieren salir los tatáos a comprar sus cosas, quieren salir los contenedores a traer sus cosas, vamos a abrírselo. Sería la solución. Si tú estás dejando salir uno y al otro no, vamos a tener la misma situación siempre de aquel lado. ¿Estamos cerrados hasta? Estamos cerrados de aquel lado. ¿De aquel lado? Sí, señor. ¿No vamos a dar acceso hasta? Bueno, hasta ahora no sabemos. Tengo una semana con mi camión cargado ahí, no he podido descargar. Ahí tiene la puerta acogida. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué es lo que está pasando? No sé qué es lo que está pasando de aquel lado, de aquel lado. Esta gente de aquí no tiene la culpa, ninguno tiene la culpa de aquel lado. Ellos también se lo caminan para que nosotros no pasemos. Si el mercado estuviera fluyendo tres o cuatro días a la semana, no hay aglomeración de gente. Todo el mundo viene y compra. Si el mercado fluyera, ¿cuántas veces? Tres o cuatro veces a la semana que fluya, no hay aglomeración de gente. Cuando duran unos días, tres, cuatro días estancados, entonces dan dos horas, tres o medio día. El día no da para resolver. Se recuerda que el cierre de paso de mercancías tiene ya varias semanas.